Hola chavalotes y bienvenidos al primer episodio de Hogwarts Legacy Lo que pasa es que el volumen debe estar altísimo ahora mismo Y no me deberéis estar oyendo nada supongo Pero bueno, voy a intentar leer esto, espero que os oiga Tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería Para que inicie el curso en quinto año Uy, empieza en quinto, madre mía, soy un crack El curso empieza el 1 de septiembre, hemos preparado el material necesario para comenzar las clases Y le acompañaremos en su viaje al castillo Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad Prohíbe el uso de magia fuera del colegio de alumnos menores de 17 años No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión El ministerio ha acordado cortesmente que el profesor Leazar Figg Le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos Antes de acompañarle desde Londres al castillo Para que asista al banquete de principio de curso y la ceremonia tal y tal Pues muy bien, venga A ver Aquí... Me voy a elegir una chica ¿Por qué he leído por ahí? Que... Las chicas... Que es mejor tener chicas en este... En este juego, no sé por qué La voy a poner... A ver La voy a poner super blanca Quería el plan élfica La voy a poner ahí A ver A ver qué peluca le ponemos Espero que... No sé si me estaréis oyendo Ahora cuando me dé opciones Bajaré el volumen Pero de momento Así, rosa Venga No, hombre Azul, azul me mola más Venga Me ponemos así de maruja No Este, venga Así está guapa Cicatrices Le ponemos la más tocha Ahí, venga Eso es que ya se ha pegado Complexión Así, con pequitas Venga Color de ojos ¿Puedo poner blancos? Venga, así Más o menos Color de las cejas Pues azulillas Igual que el pelo Estoy ansiosa por llegar a Hogsmeade Coño Es un machote No ha estado nada mal Mejor este Selecciona la dificultad Por normal Ponle nombre a tu personaje A ver Vamos a llamar Curiosilla Ala, me lo saco Apellida Pues O sea, apellida Digo yo Apellido Pues Oh my god Evidentemente Dormitorio Pues bruja Digo yo Que paso hostia ¿No? O le meto aquí Con los hombres Venga va Vamos a hacerlo bien No la queremos liar Ya de primeras Empieza tu aventura Venga Parece que casi estamos listos Para partir Es una pena Que no tengamos más tiempo Para lanzar hechizos Imagino que habrá practicado Los hechizos que trabajamos Exacto, profesor Vaya Nunca había visto a nadie Adaptarse tan rápido A una varita de segunda mano Habrá que fijarse En usted cuando tenga Su propia varita Gracias, profesor Fee Le agradezco Que trabajara conmigo Antes de comer ¡Elíazar! George Me alegro De que hayas podido Encontrarnos A pesar de lo críptico De mis indicaciones Me he aparecido En destinos Con descripciones Todavía más vagas Aunque debo reconocer Que cometí un pequeño error En mi primer intento Les he dado un buen susto A algunas personas Del West End ¡Uh! Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí la lechuza Debo decir que Mejor no hablar aquí Elías Por supuesto ¿Y si hablamos De camino a Hogwarts? Tenemos un banquete De inicio de curso Y una ceremonia De selección ¡Gran idea! Siempre que a tu joven Acompañante No le importe Mi presencia Para nada señor Adelante Hace siglos Que no voy al castillo Sería interesante Ver esa vieja montaña De piedras Este está preocupado Por algo No sé qué le pasa Pero un mal rollito Gracias por estar Guapís ¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy! Menos mal que llego Antes de que te fueras A Escocia Por los pelos ¿Quién es tu joven Acompañante? Acaba de llegar ¿Ahora? Sí señor Yo inicié la escuela En el quinto año ¡Qué extraordinario! Y tanto Ninguno de los miembros Del cuerpo docente Ha visto a nadie Entrar en Hogwarts Tan tarde Ni yo tampoco Claro Como los alumnos De quinto Llevan cuatro años Perfeccionando Sus habilidades mágicas El director Quiere que ayude A ponerse al día A la nueva incorporación Antes del inicio Del trimestre Bueno No podrías Tener un mentor mejor El profesor Figg No solo es Un excepcional profesor Sino también Un mago Extraordinariamente Intuitivo Y dotado El señor Osnrick Es dado a la adulación Uno de los motivos Por los que ha llegado Tan alto En el ministerio ¿Has visto esto? Sí Hay distintas opiniones Sobre la magnitud De la amenaza De Ranrock Todavía tengo que convencer A mis compañeros Del ministerio Pero creo que es Una importante Amenaza Y fue tu esposa Elíasar Quien me avisó De sus actividades Hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock Antes de fallecer Se preguntaba Que sabía el ministerio Sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Es lo último Que me envió Elíasar Llegó con la lechuza De Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse De ello Para salvarlo Lejos de Ranrock Supongo No puedo abrirlo Lo protege Una magia Ciertamente poderosa Parece metal De los duendes Ese símbolo ¿Qué es? Ese brillo Yo no veo nada Ni yo Por Merlin ¿Cómo hiciste? Espere No sabes Aguante ¡Sépte! ¡Sépte! ¡La llave! ¡Deme la mano! ¡Acción! Empezamos bien. No sabía que había dragones en este juego. Está bien. ¡Está herida! Quizá un poco. Tome. Se recuperará una poción hervovitalizante. G para curarme. ¿Qué ha pasado? Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca...? Profesor. Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ya me encuentro algo mejor, señor. Por si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. A ver, vamos a ver si podemos configurar el sonido ya. Porque esto va a estar altísimo. Vale. El volumen de la música. A 25%. Volumen de sonido. 25%. Los diálogos es lo único que voy a dejar al 100% para que lo escuchéis bien. El tono, pues ahí... Ah, bueno, el tono no da igual. Vale. Una cosa que voy a hacer es que voy a jugar con mando. Y por cierto, es la primera vez que juego con mando. Uf. No os podéis imaginar cuánto. A ver, me tengo que aprender un poquito esto. La R. ¿Cuál es la R? No lo entiendo. Aquí yo no tengo R en el mando. Bueno, como ya sabéis, yo siempre juego con PC. Y claro, pues no... No juego con mando. A ver. R. Esto, subo la varita, vale. ¿Cuál es la puñetera R? No, ese botón no era. Ah, debe ser esto. Lo que se refiere. Vale. ¿Esto puedo correr o algo de eso? No. Levanto la varita, pero no hace nada más. Bueno. ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands escocesas. Señor, esas ruinas. ¿Que el traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está segura de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Vaya con cuidado. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua, olvidada hace tiempo. ¿Magia antigua? Sí. Una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo. Hace que no uso un mando de consola más de 15 años, no es broma. Me siento súper raro. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. Ahí está el camino descendente, por aquí. Me siento súper raro. Pero, señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. Lanzamiento básico, nuevo hechizo desbloqueado. RT, a ver qué botón es el RT este. Sí, no tengo ni idea. Vale, le doy. Espera qué, le estoy dando. Le estoy dando al RT. Usa la cámara R para seleccionar un objetivo. O un activo, perdón. Si prefieres seleccionar objetivos al mover y levantar usando stick. Desactiva la opción apuntando relativo. Bueno, no me hechizo enterando de nada. Sinceramente. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Me van a matar. En cuanto tenga que luchar me van a matar. Ya veré. No tengo ni idea. Algo más escapado de lo que esperaba. Ah, bueno, pues no está compilado. Vale, vale. Ya lo voy pillando. Lo voy pillando. Lo voy pillando. Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo. Vale, vale. Gracias, señor. Vale. Voy pillando como va el mando. Joder. Pero me van a matar enseguida. Ya veré. Ah, ahí arriba. Venga, vamos. Soy un crack. Voy en cofre. 54 maneras. Soy rico. Tengo 54 maneras. Bueno, rica. Soy mujer. Soy rica. Ole. Qué joven, qué crack soy. Ya estamos llegando. Es ahí delante. No os voy a engañar. El cofre lo sabía. Eh, sabía que había un cofre. No os voy a engañar. Tampoco soy tan... Tan licto producido. Cuidado. Reparo. Los gráficos están chulos. Me siento un poco raro todavía. Pero bueno, ya iré aprendiendo. Ya casi estamos. ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Echemos un vistazo a ver si vemos algo. Fuera de lugar. A ver. El minimapa te muestra los alrededores contigo. Que es el simbolito ese en el centro. Este es tu objetivo actual. O sea, tengo que llegar hasta allí. Pulsa y mantén. Verte para arriba. Para acceder a los detalles del objetivo de la misión. Vale. Entonces lo doy para arriba. Y aquí me sale el profesor Fee. Y yo hemos usado el traslador para viajar a un... Promoto acantilado. Situado en la gelas que cesas. Tenemos que explorar mis tres arruinas. Bueno, sí. Nada interesante. O sea, nada que no nos haya dicho ya el tío. Me mola lo de pegar el tiro por ahí. Investigar. Profesor. Es una especie de mural. Quizá nuestra onfición fuera un afamado vidente. Interesante. Vale. A ver, según el minimapa tengo que ir para allá. Pero antes vamos a ver todo esto. No va a ser que haya algún otro cofre o eso. Lo del anterior lo sabía porque me vi lo típico. El gameplay. Un poquito. Pero yo, sobre todo en juegos como este. Que cuestan 60 pavazos. Me gusta. Espera, que hay otra cosa. Profesor. Esta estatua. Este puede haber sido su hogar. Pues eso, lo que os decía, que me encanta cuando dispara ahí como por detrás. Un plan chulo. Chula. A mí un juego de 60 pavos tengo que estar bastante seguro de que me va a gustar para comprarlo. Porque yo no soy rico, ni vivo de YouTube. Ya lo sabéis. Así que yo esto. Y entonces, para saber si un videojuego me gusta, pues claro, tengo que ver algún gameplay. Y me vi el de... Pues habrá que meter ahí la llave, digo yo, ¿no? Si es el mismo símbolo. Bueno. El caso es que me vi unos cuantos aleatorios, pero no quería que me estropeasen la historia. Pero sí que me vi uno inicial y por eso sabía. ¿Qué es esto? Profesor Fig. Uy. Pero bueno, por eso sabía... Ese es el motivo que yo sabía que había un... ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. ¿Ese brilló otra vez? ¿Como el del recipiente del traslador? Vale. En nombre de Merlín... Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. Qué guapo, tío. Estoy viendo un ruido raro. Como un perro o algo ahí. Ah, no sé el tío roncando este que hay aquí. ¿Hola? 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 No puede ser. Un momento. Un momento. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí. Pues claro. Un poco torpe el tipo este, ¿no? Era evidente que era esa llave. ¿Qué va a ser si no? Bien, por aquí. ¿Y este es el que me tiene que enseñar? No se separe. Este tío tan torpe es el que me tiene que enseñar a mi magia. Madre mía, lo vamos. Qué guapo. Ustedes primero. No saquen las manos de la vagoneta, a menos que deseen perderlas. Los gráficos están muy chulos, tío. Qué guapo. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos. De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12. Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. Hay que coger aire. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conocen la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts, hace más de cuatro siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense, falta mucho para llegar. ¿Número de cámara? Cámara 12. Un día importante. Adelante. Profesor, el brazalete que llevaba ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. ¿Qué ha sido eso? ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. ¿Qué ha sido eso? Qué chulo está todo, ¿eh? Está muy cuidado. Cámara 12. Gracias por su ayuda. Lo que me falta ver es la jugabilidad. Y qué tal se me da usar el mando. ¿Qué crees que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría. Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Alto! Qué cachondo duende. ¿Y ahora qué? A ver. Pulsa L para sujetar bien la varita. Eh. No se han hecho nada. Ah, claro que tengo que llevarle por donde es esto. Lanza el rebelio. ¡Rebelio! Ahí, he visto algo. Acérquese un poco y pruebe de nuevo. Una puerta. Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Detrás de usted. ¡Venga! ¡Lumos! Esto no es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero ¿con qué fin lo desconozco? No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. ¡Qué misterio! Está muy guapo, ¿eh? Lo que son los gráficos, tío. Veo algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brilló otra vez, pero en el suelo. ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Uy, ahí se ve una estatua... Parece que ha causado que cambie el suelo. Esa estatua... ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en la dirección de la luz. Tal vez debería lanzar lumos. Pues venga, a ver. Ay, no le daban el chismes. Bueno, parece que se entiende bien. No entiendo la dificultad de esto. Esto es una cosa muy rara, pero bueno. Has obtenido el encantamiento de iluminación lumos. Se ha asignado de forma automática al conjunto de hechizos. Lumos ilumina la punta de tu varita para ayudarte a ver mejor zonas oscuras. Vale. ¿Ahora qué? Le doy... Lumos. Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Sigue en la luz. Uy, espera. Uy, uy, uy. Ahí se levanta. Ah, mira. Hay que ponerlo en el sitio correcto. Ahí se levanta. Uy. Fíjate. Esto es increíble. Bueno, yo. No quiero más estatus ahora. Vamos a pegarlo. Son muchas. Ah, me van a matar. Cuidado. Cuidado, quidado. Protegido. O sea, protego. Vale. Ok. Accio. Descendo. Levioso. Repulso. Expulso. Repulso. Confingo. Protegido. ¡Viva! Así hay puristinto. Mira, cuando... Ah, mira, cuando te sale eso en la cabeza... Descendo. El cifo es el protego. Y así no te ordena. Bueno, sí que se atacan, pero te ordena. Oye, pero se me está dando bien. Protegido. Depulso. Defindo. Lo que pasa es que se me está dando bien, ¿eh? Descendo. Perfecto. Con fringo. Lumo. ¿Qué está? Joder, ¿eh? Eso es que es crack. Está dando bien lo del mando al final. No se aleje. Pensaba que le había dado palma a la primera. Os lo prometo. Bueno, vamos a iluminar, ¿no? Profesor, ¿dónde está? Esto no me gusta. Ya, se me ha olvidado. R... Y... Lumos. Este. Vale, ya, aquí. Rebelio. Espérate. Ha salido algo. ¿Dónde se supone que debo ir? Espera, voy a seguir a la luz. ¿Qué está pasando? De hecho, voy a dejar... Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Lumos. Joder, otra mierda de estas. Yo veía por ahí una puerta. ¿No se ha aparecido? Y ahí estoy viendo algo. Ahí es donde me conducen. Ese brillo de nuevo. Vale, ya no. Más estatuas. Venga, ¿por qué no...? No pasa igual que antes. Ah, me voy a tener que poner entre medias de las tres ahora. Vale, vale. Va a ser eso. ¿No? ¡Rebelio! Parece que esta vez me toca sola. Ah, que tengo que luchar otra vez. No pasa nada. Ah, no. Tengo que hacer... Lo de la luz. Para ponerles a todos en su sitio. Ah, yo pensaba que ya iba a poder luchar. Lumos. Tengo que alinear esas estatuas con sus reflejos. Vale, tres, tres. Aquí. Parece que no hay otra. Voy a tener que salir de aquí por mis medios. Ah, bueno. Ah. No se ha dicho si no. Bueno. Bueno, mando. ¿Pero te he hecho un juez? 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 Ah, o sea, que habrá que mantenerlo pulsado, supongo. Vale, supongo que es eso lo que me quiere decir. Porque antes ya estaba pulsándolo ahí para... Ah, sí. Efectivamente. Si lo mantengo pulsado. Voy. Ah. Ah. Es que hay que dejar a quien me da la risa. No se ve la dirección. Ah, aquí. ¿Qué tengo de manera? No estoy acostumbrado a esto. Claro. La visión la he usado. La visión la he usado. Y ahorita he lanzado con el otro controlito. Claro, claro. Bueno, yo veo ahí como una luz. Supongo que habrá que ir para allá. O me salen más... No, hay que ir para allá. Pues yo veo ahí una luz. Bueno, voy a seguir a las lucecitas que supongo que es lo que hay que hacer. Pulsa L para sprintar. ¿Cuál es L? No sé cuál es L, tío. No sé cuál es L, tío. No sé cuál es L, tío. Bueno. No sé cuál es L. Bueno, perdón. Vamos a otro. Vale. Está chulísimo, tío Me encantan los gráficos Muy cuidados, tío, muy cuidados Y aquí está el pringado Ahí está ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero encontré esto Flotando sobre esa jofaina No es una simple jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos Me pregunto Síganme Todo está en su sitio El traslador está bien escondido Quizá, muy bien No sé si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden No bastará, Percival Estamos confiando a quien se embarque en esta senda Poderosos secretos Un saber que otros querrían obtener A cualquier precio Sí Y si tenemos razón, Charles La bruja o el mago que supere estas pruebas Demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Ok Hemos hecho lo posible ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos La magia que Miriam siempre creyó que existía Pero nunca Miriam Y tal vez George Murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente Y usted parece Ser la clave para comprender Por qué Parece que todo ha cambiado de un momento a otro Alguien viene ¿Quiénes serán? No lo sé Pero, señor No debería estar aquí Tenía razón Ranrock Este es el malo Parece que mi reputación me precede Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que hayáis encontrado Y podemos dejar Lo pasado en el pasado Señor Tenían la llave de la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo que las instrucciones Para la cámara 12 Eran muy claras Señor, se lo repito Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave Y usted no tenía No tengo paciencia con los traidores Ahora Íbamos por No voy a darte nada Bueno Quizá tu joven acompañante de aquí coopere más Como para la línea chocolates Supongo Ya, sabe ¿Qué tal? ¿Cuál fue esa Corre Panoli Este es el que más tosto Este es el que más tosto de narices Me está empezando a calmar Acabamos de empezar ¿Está bien? Estoy bien Nunca había visto un duende tan poderoso Además, mi magia no parecía afectarle ¿Dónde estamos? No puede ser Quien haya dispuesto el pensadero El guardapelo Y el camino hasta ellos Quería a alguien tan... Hábil como usted Venga Vamos a la ceremonia de selección ¿Estamos en Howard o qué? Qué conveniente Qué guapo, tío Mola mucho lo gráfico Salvando la distancia Me recuerda como si fuese un Elden Ring de magia ¿Sabes? Que Elden Ring es una repera Lo tenéis en el canal, por cierto De hecho, en el comentario fijado y todo eso tenéis mogollón de series que he grabado de muchos juegos Venga, hemos llegado a Howard Bueno, por cierto Creo que voy a acordar aquí, ¿no? Estoy de acuerdo Acortar aquí para... Es que de hecho no se va a poder jugar Unas cuatro y media, ¿no? Después de que me... Pues después de que lleve esto una hora y media La verdad es que no sé Bueno Para no hacer el capítulo eterno Lo voy a dejar aquí Bueno, a no ser que... Que vayan a decir algo importante Vamos a ver Bueno, si no, yo os voy recordando Que le deis a like Os suscribáis Comentéis Compartáis el vídeo Todas las cosas Que ya sabéis que es totalmente Totalmente 100% gratis Y me hacéis un grandísimo favor Y yo creo que estaré aquí Pero depende de lo que salga Ahora